¿Qué es la documentación pertinente? Igualmente nos hemos constituido en el Departamento Productivo Municipal en el área contable, donde hemos realizado un exhaustivo análisis de los elementos suministrados, visualizando graves irregularidades como falta de firmas en órdenes de pago, erogaciones realizadas con sucesos recibos, pagos efectuados a directivos y otros funcionarios de la INETE por trabajo realizado, cuando perciben sueldo para ellos. 2. Compras de mercadería y o elementos de construcción sin un procedimiento mínimo de compulsa de precios. 3. Así también se han detectado facturas por servicios como ser recolección de residuos, cortes de árboles, hoja y limpieza por cifras cuantiosas, sino en la medida de valor del trabajo. 4. De la misma manera, las resoluciones municipales no enuncian el objeto de la erogación o gasto. 5. Se verifican facturas de valores locativos de servicios de inmuebles sin los contratos de efectivo, de tal manera que resulta imposible hacerlos ajustados con valor y legalidad correspondiente. 6. Que tampoco se puede verificar el destino de las compras efectuadas, por ejemplo, productos alimenticios sin grandes cantidades, sin resoluciones que muestren la política pública secretada. 7. Dante las graves irregularidades evidenciadas en la documentación resaltatoria exhibida por el DEM, los balances cuatrimestrales no son aprobados. 7. Por ello, la Comisión de Dispuestos y Hacienda dispone, artículo 1, primero, no aprobar los balances presentados por el DEM correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2022. 8. Artículo 2, de forma, estiman los concejales legales, ordenanía, Juguet y Jiménez. Vamos a poner a consideración el dictamen 1 y el dictamen 2. Fue leído recientemente. ¿Consejal Avaro? A favor del dictamen número 1. ¿Consejal Almirón? A favor del dictamen 1. ¿Consejal Graña? Mi voto es para el dictamen número 1. ¿Consejal Centeno? Voto por el dictamen número 1. ¿Consejal Gález? Voy a votar por el dictamen número 2. ¿Consejal Jiménez? Mi voto es para el dictamen número 2, ya expresado por la compañera Gález. ¿Consejal Eriza? Mi voto es para el dictamen número 2. ¿Consejal López? A favor del dictamen número 2. ¿Consejal Ordena Vía? Mi voto es para el dictamen número 2. Además de ratificar todos los argumentos que presentamos por escrito, también quiero, de alguna manera, adherirme a las expresiones emitidas acá por los colegas, por mis pares, por el doctor Jiménez, por la concejal Blanca Gález. Y realmente consideramos, de alguna manera, una falta de respeto a este cuerpo, a la seriedad institucional que se merece el Honorable Consejo Deliberante, cuando tiene la Facultad de Contralor de las Finanzas del Estado Municipal, la no remisión de la documentación respaldatoria. Eso, como lo expresaron mis colegas, hace la transparencia de la cuestión. Sin embargo, nos encontramos con una real reticencia a mostrar o a administrar la información adecuada para que se pueda verificar o no cómo se lleva a cabo la institución de las finanzas. Igualmente, nos constituimos con un poco de tiempo, de alguna manera, porque ya el tiempo estaba reducido, y nos encontramos con serias irregularidades. Fundamentalmente, me gustaría resaltar la contratación en el Estado Municipal. Estas contrataciones van direccionadas hacia comercios, dos comercios, un comercio, dos, de alguna manera, prestadores de servicios, que son los que prácticamente hoy se eligen en socios del municipio de Santo Tomé. Porque son las únicas personas prestadoras cuando, igualmente, existen muchísimas posibilidades. O sea, cuando tenemos una sociedad grande, entendemos que la oportunidad debe otorgar tele a la mayoría de los comerciantes, para eso existe la confusión de precios, los métodos de contratación, que realmente tienen que ser los adecuados. La transparencia está en buscar el mejor precio. Cuando hablamos de cargos públicos, de gastos públicos, también hablamos de que no nos manejamos como en una casa particular y decidimos a quién compramos porque, de alguna manera, nos cae bien, es amigo, vecino o cercano. Si no compramos, ¿por qué es el mejor precio? El gasto racional del erario público es una de las características. Nosotros nos encontramos con documentación que va dirigida especialmente hacia determinadas personas, que no viene al caso en numerar, pero sí que queda resaltada una política pública totalmente direccionada a determinados comerciantes. Nos parece realmente que esto no habla de una administración pública transparente. ¿Por qué justamente se trata de buscar esta confusa de precios o, de alguna manera, abrir hacia otros comerciantes? ¿Por qué? Cuando compramos a un solo comercio, todo sugiere que hay un determinado arreglo económico o existe, por lo menos, la posibilidad de un determinado arreglo económico. Eso verificamos. Los prestadores de servicio, sin embargo, no hablan de la unidad de medida. ¿Cómo puedo pagar sumas que son tremendamente elevadas mensuales si no digo qué trabajo hace? Unidad de medida. No dice cuántas cuadras, cuántas horas trabajadas, cuál es el precio que cobra. Cada uno de esos expedientes no tiene un contrato. No existe contrato. La resolución no suple el contrato porque tampoco enuncia el trabajo que va a realizar, ni el precio, ni la cantidad de horas, ni cómo se va a abonar. Sin embargo, estamos hablando de un millón, una cifra millonaria. Concretamente, millonaria, en algunos casos, hasta de dos millones de pesos. Estamos hablando de prestadores de servicio que son mientes directos del municipio, o sea, permanentemente están trabajando en el municipio. Y como dijo la compañera Gales, son prestadores de servicios públicos. Recolección de recibidos, poda de árboles, etcétera, dos prestadores, concretamente. Todas las facturas en todos los meses corresponden a dos prestadores. Ahora, nuestra carta orgánica, concretamente, dice que en el caso de servicios públicos que corresponden al municipio, corresponde que pase por el Consejo Deliberante en el caso de su delegación o prestación privada. Sin embargo, este Consejo Deliberante no recibió nunca un contrato por el que se pretendía privatizar un servicio público. Está privatizado. Eso quiero decirlo a la comunidad, por lo menos en el periodo de 2022, que es el que estamos tratando actualmente, ¿no?, en esta sesión. De la misma manera, sorprendentemente, existen honorarios, o sea, de alguna manera directivos, secretarios, funcionarios de gabinete, que también cobran por otros trabajos. Otros trabajos. No son viáticos, señores y señales, son otros trabajos. Indudablemente, que un personal de gabinete, un funcionario de gabinete, no puede cobrar por otros trabajos, porque no puede sencillamente realizar trabajos particulares en favor del municipio en el que trabaja y cobra un sueldo. Otra situación que, por lo menos a mí, me resultó muy llamativa, son supermercados. Tenemos, uno, concretamente, una factura que habla de módulos alimentarios o de alimentos, mejor dicho, de mercadería, que evidentemente era para la conformación de módulos alimentarios por la cantidad de 300, 300, 300. Sin embargo, no tenemos una política pública en la compra cara al destino de esos alimentos. Todos sabemos que todos los actos de gobierno tienen que ser transparentes, tienen que ser direccionados. La resolución de esa compra no refiere, concretamente, qué política de acción social se debería llevar a cabo por estos alimentos. Y son cantidades muchísimas, muy abundantes. Todas estas irregularidades, indudablemente, no es lo que uno pretende como ciudadano, como concejal, como funcionario, que se lleve a cabo una ejecución presupuestaria o de finanzas. El presupuesto tiene como finalidad, de alguna manera, diagramar o, de alguna manera, de hacer realidad la política pública de una ejecución. Nosotros nuevamente nos encontramos con facturas que ya lo habíamos resaltado al momento de no aprobar el presupuesto. Nos encontramos con facturas de eventos, eventos sociales, cuartiosas, cuartiosas. Una tras otra. Catering, eventos, catering, eventos sociales. Sin embargo, a contratar una ayuda económica de 10.000 pesos, 5.000 pesos, 9.000 pesos. Así, a cuenta gota. Volvemos a resaltar que nos quedó absolutamente claro hacia dónde inclina la mirada esta gestión municipal. Por eso, reitero, voto por el dictamen número 2, es no aprobar el banal. No. 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 No.